¿Dónde está el tiempo? El tiempo está muy revuelto, sobre todo en la comunidad valenciana. Aparte del pancatalanismo de Chimopuchi y compañía, es que empiezan las tormentas típicas después del verano. Por cierto, nos comunican que algunos drones del ayuntamiento están tratando de impedir el acceso de Cristina Cifuentes a radio. Los drones llevan A, C, que no sabemos si es a Saltacapillas o a Anticifuentes. Pero vamos, Cristina Cifuentes con su escolta seguro que va a poder sortear este obstáculo. En general, salvo en la comunidad valenciana y algunos restos de las lluvias de estos días atrás, en Cataluña, en Baleares, algo, en Tarragona y Castellón, fundamentalmente quizá en la provincia de Teruelo un poquito, pues no va a llover. El tiempo está estable, tenemos 18 grados en Madrid, camino de 26, 27 más o menos. Tenemos 34 grados de máxima, 31, perdón, no, no, en Málaga, 31 grados, estamos bajando. Y la mínima, 7 grados en Soria, como estos días atrás, pero un grado menos, y en León. Hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hola, soy Javier, científico del Centro de Tecnología Repsol, donde investigamos cada día para desarrollar nuevos y mejores carburantes para tu coche. Quiero presentarte Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que, sin pagar más, tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Yo te recomiendo que los pruebes. El motor funcionará mejor y se mantendrá más tiempo como el primer día. Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Bueno, vamos a la bolsa, pero antes recordemos, Isde, la gente que quiere ganarse la vida como abogado de lujo internacional y tal, tiene que trabajar. Para aprender con los mejores, en los mejores sitios, de mano de los mejores profesionales y además haciendo prácticas desde el primer año en los mejores despachos, aquellos estudiantes que quieran iniciar su carrera como abogados lo pueden hacer gracias a Isde, que es líder en formación jurídica y estrena este año doble título, grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional. Una doble titulación en la que los alumnos van a poder combinar su formación con prácticas en los mejores despachos desde el primer año. Van a disfrutar de estancias académicas en Cambridge y en Colombia también, en Nueva York. Y bueno, pues toda la información para inscripciones, programa de becas, etc. Pueden llamar al 91-126-5180, repito, 91-126-5180 o en admisiones arroba isdegrado.com. ¿Y cómo está el parqué? El parqué en este momento se está dejando un 0,76%, ha perdido de nuevo el nivel de los 10.000 puntos, cotiza 9.967, prácticamente todos los valores del 35 están en negativo. Dicen los analistas que se debe probablemente a esa recogida de beneficios por el rebote de ayer y de antes de ayer en la bolsa española. Sigue preocupando China, hoy preocupa también el dato, el informe de empleo en Estados Unidos, que conoceremos a lo largo del día de hoy, pero para que veamos que poco duran muchas veces los efectos del Banco Central Europeo. Ayer dijo que volvería a abrir el grifo todo lo que fuera necesario, las bolsas subieron sobre todo al cierre y hoy el IBEX 35 amanece en rojo. Bueno, atención, atención, yo reconozco que no conocía lo de Mago de Oz, me quedé en Dorita que me parecía suficiente. Como he veraneado un año entero en Bretaña, reconozco que estoy de lo céltico un poquito hasta el gorro, o sea, porque en Bretaña no es que sea religión, es superstición, es costumbre. Estoy de la bandera blanca y negra de Bretaña hasta aquí y dos palmos más arriba. Así que me he ido a la Turena este año, donde afortunadamente no son celtas, son de Balzac, pero lo céltico tiene un éxito extraordinario. La gente se... yo creo que se han inventado los celtas, porque en Teruel había celtas, y te aseguro que ninguno toca la gaita, o sea, en Teruel, pero no sé. Yo que te iba a plantear la siguiente pregunta. Si llevamos a Mago de Oz con esta música, con la fiesta pagana, que no lo conocías, pero ¿tú crees que daremos una imagen fresca y nueva de España, capaz de arrinconar a las chicas monas que cantan fenomenal, en alusión? Depende, 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 no, en alusión a Edurne. Edurne no es una chica mona, es una belleza excepcional, o sea, extraordinaria, marmorea. Como diría usted, anticonstitucional. Prácticamente anticonstitucional. Bueno, pero te digo una cosa, si hacemos una banda con todos los que se presumen célticos, ganamos. La cuestión es que nos voten en Irlanda, en Inglaterra, en Francia, bueno, algunos escandinavos, que también dice que son celtas ahora y no arios, o sea, medio Portugal, o sea, no, no. Sí, sí tiene potencial. Ahí hay ocho o diez, el otro día había un desfile de naciones celtas que era muy gracioso, porque algunos acudían incluso con cajas de queso en la cabeza. Y no sé si era celta el queso, si era celta debería ser apestoso, pero en fin, bueno, que podemos ganar. Se lo proponemos porque es la baza que ellos mismos todavía no se sabe, todavía no se sabe. Lo tiene que decir Televisión Española si finalmente este grupo es el que va a ir a representarnos a nosotros. Y la noticia no pasaría prácticamente desapercibida si no fuera porque hace apenas seis años decían que ellos no querían ir a Eurovisión porque todavía les quedaba un poco de dignidad. Pues la han perdido, ¿vale? Vale, la han perdido y lo mismo. Pero vamos a ver, si fue chiquilicuatre. O sea, ¿por qué no va a ir muy bien? El listón está muy bajo. Pero por supuesto. Bueno, podemos asegurar que la escolta de Cifuentes ha abatido los drones que impedían su llegada a radio y ya está aquí, o sea, inmediatamente. Bueno, en perfecto estado de forma, tras abatir los drones que con las siglas AC impedían su llegada a radio, aquí está Cristina Cifuentes, ¿qué era AC, asaltacapillas o anticifuentes? Yo creo que las dos cosas podrían ser exactamente compatibles. Bueno, pero muy bien, entre Marisa y el escolta lo han agarrado con ellos. Bueno, la primera cuestión, Cristina, bueno, bienvenida, te ven perfectamente. Porque esto de celebrar las elecciones en Nochebuena, ¿qué te parece? Bueno, fenomenal, con las uvas, que lo hacemos coincidir con el día 31 y la Puerta del Sol. Todos borrachos. Claro. ¿Qué piensas? Que si no es borrachos no vais a ganar. Hombre, yo no, yo espero que sí, ya veremos eso. Pero tú, ¿tú qué crees? Porque ayer cuando dijo eso Mariano, hubo un movimiento de temblor, hasta despertó Carlos Martínez Castro y empezó a mandar SMS hasta aquí. Bueno, hay que decir que aunque yo la critiqué, por supuesto, con Pontesinos y tal, tiene excelente relación, y dice, o el 13, o el 13, asustados. Bueno, para los supersticiosos el 13 era una... Pero es que el 20 es puente. Y el 13 no es lo mismo que Martes y el 13. Pero el 20 es puente. Hay millones de personas que se van a ver a la familia o se van a esquiar o fuera, pero, hombre, ¿cómo vamos a no votar el 13? Nos obligan a votar por correo en noviembre. Yo espero, efectivamente, que finalmente la fecha sea la más adecuada. El único condicionante a priori es que se aprueben los presupuestos, pero parece que con la tramitación que lleva eso puede estar hecho perfectamente. O sea, que tú, 7 y 13 te parecería bien, ¿no? Yo creo que sí. Mejor que 20. Es verdad que el 20 es una fecha que está demasiado pegada a las vacaciones escolares y hay gente que se marcha afuera. Pero ha recibido la extraordinaria. Es un poco complicado. Eso también es verdad. Sí. Eso también es verdad. Bueno, yo espero que se elija la mejor fecha. Bueno. En todos los sentidos. Bueno, tú el verano lo has pasado aquí. Sí, sí, he pasado el verano. Me he veraneado en la Puerta del Sol. Por algún pecado. Que no en el sitio. Por algún pecado. No, no, todo lo contrario. Yo creo que es un premio. Sí. Sí, porque es que llevo dos meses. No llega dos meses y unos días. Porque yo empecé el 25 de junio. Y a mí, sinceramente, tampoco me parecía... Ojo, que yo creo que todo el mundo tiene derecho a vacaciones. Que esto no lo... Y, por supuesto, los políticos... No tenía envidia de la señora Carmen al ver que estaba en Buenos Aires, en un casoplón en Cádiz. No tenía envidia. No, no, pero... No, no, pero... A mi amigo que huye Puente de Plata. No siento envidia. Al contrario. Yo es que creo que casi es mejor que los de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid se vayan de vacaciones todo el año. En mi opinión. Sí. En mi opinión. Y además, Argentina. Bueno, lejos o cerca, pero... No, Argentina está bastante lejos. No pasa nada, porque creo que es más trastorno, lo digo de verdad, cuando vienen y empiezan a tomar decisiones y rectificaciones y demás. Entonces, yo creo que... Creo. Pero bueno, yo la verdad es que he estado fenomenal en Madrid. Hemos aprovechado ya para empezar a hacer muchas cosas. El tiempo luego pasa muy rápido. Cuando te quieres dar cuenta, ya pasa el primer año. Eso ha pensado Mariano. Solo son cuatro años y ya han pasado. El primer año creo que es importante hacer cosas y, sobre todo, iniciar también proyectos legislativos. Y hay algunos que son complicados. Nosotros queremos, por ejemplo, reformar la ley del suelo, que es una cosa complicadísima. Y hemos empezado ya con un grupo previo de trabajo, con colegio de arquitectos, viendo además incluso proyectos que ya había de legislaturas anteriores. ¿Has hablado con el marido y el hijo de Carmena, distinguidos arquitectos? No, no. Hemos hablado exclusivamente con el decano del colegio de arquitectos. El marido y el carmena era nada menos que el jefe del plan urbanístico, el PGEU, el plan general de Tierno. Cuando el Partido Socialista dijo que, como el capitalismo había llegado a su crisis y empezaba su decadencia, no hacía falta construir y decía mangada, no olvidemos, decía mangada, ni una salida de autopista, que es una obra faraónica y fascista absolutamente innecesaria. Decía más, Federico, decía que la A6, entonces era la Nacional 6, la carretera de La Coruña, no hacía falta ampliarla porque en esa zona solo vivían los ricos. Luego resulta que allí vivían todos los jeros altos, los ricos, y siguen viviendo. Lo que es más grave es que en aquel momento ya, desde la plaza de Castilla hasta la Cibeles, no había M30, no había nada, se tardaba más de una hora. Una hora larga en coche. La gente se ha olvidado de que era un tapón total Madrid y el señor mangada decía aquellas cosas, nos quedábamos todos con los ojos a cuadros. Pero como era el señor mangada el Partido Socialista, no le tiraban piedras. Yo vivía en esa época en Majadahonda y recuerdo perfectamente la pesadilla de venir a trabajar por las mañanas porque era una hora y cuarto, una hora y media. Eso, si salías a las siete, no tardabas. Pero como salieras a las ocho, ya era una hora y pico. Y a la vuelta lo mismo. Pero bueno, esto... Bueno, hay que decir que eso empezó a cambiar cuando llega el PP y el CDS al ayuntamiento con Rodríguez Agún y Álvarez del Manzano. Yo recuerdo la primera cosa que hicieron ese verano, que fue objeto de mofa y báfaga de los warroaming de la época, que no sé si sería el mismo o alguien parecido, oja, 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 porque asfaltaron las calles que llevan trece años sin asfaltar. Pero inmediatamente la operación asfalto en verano. Bueno, pero por primera vez en más de una década. Y claro, había, de pronto aparecieron calles mucho más anchas de las que se recordaba. Y pusieron la primera mediana en la salida de Madrid. ¡Hala, una mediana! ¡Hala, una mediana! ¿Para qué? Bueno, y ahí es donde empieza realmente, como esta gente creía, como es lógico que Madrid para crecer necesitaba, lo primero, comunicaciones. Bueno, pues se hizo toda la obra y que ahora entras por Madrid, no digo ya por Barajas, que es impresionante, no, no, entras por cualquier sitio de Madrid, claro, si te acuerdas de aquel Madrid, del Madrid de los Mangada, del señor Carmena y compañía, dices, pero ¿cómo es posible? Y que volvamos a aquello. Bueno, pues estamos en ello, ¿no? Porque el ayuntamiento creo que ha vuelto por esos derrotados. Bueno, ayer, por cierto, ¿qué pasa con el chino que se ha peleado con Carmena? ¿A mí? Bueno, pero es que el chino, Juan Li, que es un tipo que quiere reedificar... La primera fortuna de Asia. Bueno, que quiere venir a Madrid. Quiere invertir en Madrid. Y estamos diciendo que se vaya por donde ha venido. Igual que a Adelson y a toda la gente que trae pasta aquí. Bueno, la historia es el edificio de España, el que está de frente de la estatua del Quijote, en la plaza de España, él quiere rehacerlo por dentro y volver a colocar luego la fachada. Claro, para rehacerlo tienes que quitar la fachada. Se ha hecho en Madrid toda la vida, pero ¿y por qué no quiere esta señora que lo haga el chino? Yo tuve una reunión con la gente, con los chinos. Bueno, vino Juan Li, pero vino... Y con la directora de Patrimonio Cultural, que además fue Paloma Sobrine, arquitecta, exdecana del Colegio de Arquitectos, es decir, una persona solvente técnicamente. Y hay una dificultad técnica terrible en hacer lo que quiere el Ayuntamiento de Madrid, que es esa obra sin mover la fachada, porque es un edificio muy alto. Entonces, hay incluso un peligro. Tú no puedes soportar esa fachada mientras estás haciendo la obra, porque tienes el riesgo de que se caiga, entre otras muchas cosas, al ser un edificio tan alto. Bueno, estaban, digamos, viendo soluciones técnicas. Yo lo que pedí es que se intente buscar una solución, porque realmente creo que es importante poder rehabilitar ese edificio. Ahora mismo es un edificio que está en la ruina, es el centro de Madrid, es un edificio emblemático. Además, lo que supondría de impulso económico, va a haber además un hotel. Están construyendo también en uno de los laterales de la Plaza de España. A mí me parece fundamental revitalizar la Plaza de España. ¿Y por qué no le dan la dirección del hijo de la Carmena, que ahora anda dando cursos, que seguramente si se uniera a esa obra conseguiría desmontar la obra? Porque estas cosas sentimentales le llegan mucho a la izquierda. Yo lo que creo, Federico, de verdad, es que hay que buscar un punto intermedio entre conservar el patrimonio. Es un edificio que tiene una protección limitada, pero que a pesar de todo es un edificio emblemático, pero eso tiene que ser compatible con seguir apostando por el desarrollo de Madrid. Y si se paraliza esa obra, ya que se ha conseguido un inversor que venga a rehabilitar esa zona, pues sería verdaderamente algo, no solo triste, sería algo muy negativo que este señor no invirtiera en Madrid. Porque es que la Plaza de España está deteriorada, no solo el edificio, es todo el entorno. Todo el entorno, claro, ese es el problema. Pero bueno, yo espero, estamos nosotros ahí, también intentando mediar con el Ayuntamiento de Madrid para encontrar una solución. ¿Y qué interlocutor puede tener? Porque es que la tragedia de la Comunidad de Madrid es que es Madrid y alrededores. Porque Madrid es una provincia muy pequeñita, es la mitad que Teruel. Y aún así, quitas la sierra, que digamos es un mundo aparte, y realmente es la conurbación de Madrid con las grandes ciudades del entorno. Claro, cada ciudad es cuatro veces Ávila, o sea, Getafe, Zeta, Lugas. Algunas tenemos de 200.000 habitantes, pero lo cierto es que de los 6 millones y medio, bueno, 6 que hay en Madrid, la mitad están en Madrid Capital. Lo cual para la Comunidad de Madrid también ahí genera una serie de solapamientos y contraposiciones y tal, porque había que hacer una comunidad. Nunca entendí por qué nos hizo un poder único que fuera la Alcaldía Madrid-DF, que es lo que se dijo entonces. Es decir, se hace una votación directa y el que es presidente es presidente de Madrid. Madrid. Y en Madrid el ayuntamiento, que es la mitad o más de la comunidad, y el resto de la comunidad, y se acabó. Madrid desde Somosierra hasta Granjuez. Pero yo no entiendo además, bueno, en fin, sí lo entiendo. La otra cuestión, Cristina, esta es más delicada, y ya os dejo preguntar. ¿Qué es eso de la tarjeta sanitaria para los ilegales? Porque además ya he visto que no es solo una idea veraniega, compasiva tuya, sino que además la tiene otra gente del PP. Si en Europa está prohibido para cualquier país dar tarjetas sanitarias a los ilegales, porque a los ilegales hay que deportarlos, porque son ilegales, ¿cómo es posible que se pueda decir en la Comunidad de Madrid o en cualquier otra comunidad, sea del PP, bueno, casi no quedan ya del PP, de la que sea, que le pueden dar tarjetas regionales, como si fueran tontos en Berlín, y dicen, no, no, España no da tarjetas, la verdad, Madrid... No son tarjetas lo que se van a dar, y de hecho se ha dicho explícitamente que no se puede dar una tarjeta sanitaria, pero la tarjeta sanitaria, digamos, supone la adquisición de unos derechos, no solamente en Madrid, sino en toda España y fuera de España, y entonces eso iría directamente contra las propias directivas de la Unión Europea y podría suponer un problema legal, con sanciones y demás. Lo que nosotros estamos haciendo, que es lo que se venía ahí haciendo, de facto, lo que pasa es que se hacía, no diría yo bajo cuerda, pero en unos hospitales se hacía de una forma, en otros, en otros, ayer, por ejemplo, yo estuve visitando La Paz y me decía el director gerente del hospital que tenían ellos habitualmente, y en los grandes hospitales pasa igual. Siempre han atendido en urgencias al que tienen. No, pero no solamente en urgencias. Ya, pero hay un... O sea, cuando viene una persona con una patología determinada más allá de las urgencias, lo atienden, lo ingresan y le dan una atención hospitalaria. Es decir, esto de facto ya se venía haciendo, ahora bien. Yo creo que lo que hay que hacer, hay que hacer dos cosas. Primero, lo que hay que hacer, ante todo, es tomar una posición única en el Consejo Interterritorial de Sanidad, porque lo que no tiene ningún sentido es que en una comunidad de España se haga una cosa y en otra se haga otra y esto parece que aquí es en los reinos de Taifa. Yo creo que se tiene que tomar una posición única. Segundo, yo creo además que se tiene que valorar y que ver qué es lo que se hace. Tiene que haber unos requisitos, obviamente. Estamos hablando de personas que están empadronadas. Sí, pero la realidad es que hay un número indeterminado de personas que están empadronadas. Es decir, yo hablo de personas empadronadas. Pero hay gente, Cristina, y tú lo sabes, que aprovechándose de esa costumbre no legislada, pero práctica, por urgencias, vienen a operarse de cadera media África, la mitad Hispanoamérica y dentro de poco a la Europa del Este. Es decir, lo que no puede ser es que Madrid, como tiene una buena atención sanitaria, se convierta con el dinero que nos cuestan los impuestos a los que pagan impuestos que tengan gratis la atención de operaciones que son caras, que no es la urgencia del que se desmaya en la calle. No, es que viene a operarse de cosas graves. Sí, pero precisamente para evitar el problema que ocurre de que hay personas que entran en urgencias para otro tipo de cosas. Pero muchas. Entran por urgencias. Primero, nosotros queremos también en la medida de lo posible descolapsar las urgencias. Bueno, esto tiene otras connotaciones. Obviamente, porque el problema de la urgencia es que hay mucha gente que con una cosa menor va a urgencias. Y eso, quizá, pues la solución pasa más por potenciar la atención domiciliaria, la urgencia en los centros de salud. Si uno tiene una gripe, pues que se acerque al centro de salud más cercano, no al hospital de referencia. Pero bueno, este es otro problema. Con el primer niño, toda pareja con el primer niño, ya eso por experiencia, puedo decirlo, se plantan urgencias ayer lo estábamos hablando en La Paz, en el Hospital Materno Infantil, con los niños es verdad que es diferente porque cuando un niño tiene una urgencia te asustas y te vas a la urgencia. es el primero. Cuando es adulto quizá es diferente, pero bueno, a lo que iba. Hay un problema, incluso es un problema de salud pública, porque si hay una persona, tanto si tiene papeles como si no los tiene, no puede andar por la calle con una enfermedad infecciosa, es preferible que se le atienda y que se le dé un tratamiento y que la población esté controlada sanitariamente. ¿Y después? Porque imagino que después de tratarlo se le expulsará. Bueno, pero es que... Hombre, es que claro, si no estás haciendo lo que hacía Pepe Bono en La Mancha, venid, aquí os abrimos los brazos, papeles pa' tos. No, 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 yo creo que hay que diferenciar además lo que es el turismo sanitario de esto. Yo de verdad creo que es algo diferente. Normalmente, a mí por lo que me dicen los responsables médicos, el turismo sanitario suele tener más que ver con personas que vienen de países desarrollados, muchas veces Estados Unidos incluso. Sí, jubilados que vienen a curarse aquí. Reino Unido, Bélgica, de la propia Europa donde tienen sus coberturas sanitarias pero o bien prefieren venir aquí o bien hay prestaciones que sus coberturas públicas no cubren ni vienen aquí. Yo creo que ese turismo sanitario que es el principal en buena medida con el decreto del 2012 se pudo frenar. De lo que estamos hablando ahora son de personas que están viviendo, que están empadronadas, que muchas veces están trabajando en la economía sumergida que no tienen regularizada la situación y sinceramente yo creo que esas personas tú no puedes dejar de darles asistencia que por otra parte pero si nadie es que se les está dando ya se les está dando pero yo prefiero que esas personas haya un registro se sepa quiénes son se sepa el tratamiento que están recibiendo incluso lo que eso está costando que es lo que nosotros estamos haciendo de manera provisional pero eso sin legalizar sin legalizar es imposible eso es papeles patos de una u otra manera esto no te da derecho digamos a por supuesto una regularización que va por otra vía esto lo que te da es depende del juez que luego lo coja como lo coja uno de jueces para la democracia le da derecho a ser presidente lo lógico sería es que si una persona va sin papeles a urgencias se avise al cuerpo nacional de policía y una vez curado se la expulsa yo he sido delegada del gobierno y lo puedo ver también desde el otro lado la policía pero esto es un discurso teórico que en la práctica no ocurre no por nada sino porque para la expulsión de cualquier persona del territorio nacional tiene que haber un orden judicial y además con unos plazos con unos requisitos y si eso no se produce pero el hospital si ve a una persona sin papeles no tiene la obligación de comunicarlo al cuerpo nacional de policía no tiene la obligación de comunicarlo no tiene la obligación de comunicarlo con el turismo sanitario imposible bueno sobre todo porque no será el turismo europeo pero será el ecuatoriano será el marroquí será el argelino será el que sea la gran mayoría de las personas que acuden a recibir esa asistencia sanitaria no son personas que vienen para recibir la asistencia sanitaria sino son personas que están ya aquí empadronadas de ahí el requisito precisamente de empadronamiento está todavía por decidir cuántos meses o si va a ser un año o van a ser seis meses pero se tiene que demostrar previamente que se está viviendo y que y ya el hecho del empadronamiento es decir el haber sido dado de alto en un ayuntamiento significa obviamente que se está viviendo y esto es algo por otra parte que se hacen todas las comunidades autónomas pero yo creo que estamos en un terreno tan videoso tan nebuloso tan legalmente complicado que eso al final es el archivo de la picaresca internacional y además Madrid digan lo que digan al final la gente quiere venir a Madrid es que aquí se operan los de Ciudad Real se operan los de Orense los operamos los de Teruel pero en Teruel pagamos impuestos aquí se opera la señora de Bélgica que no le cubre el seguro el de Noruega que está en Canarias pero aprovecha en Madrid porque el hospital de Madrid está mejor que el de Canarias y justo ahí se le tuerce la prótesis de cadera y hay que cambiar la prótesis pero es que los que han venido la familia hispanoamericanos que viven en Madrid curiosamente la suegra se le rompe también el fémur justo cuando está en Madrid es decir que es que la picaresca es ilimitada y estamos pagando una barbaridad cuando realmente la gente está machacada de impuestos y eso es profundamente injusto es decir que tenga la misma atención sanitaria los que pagan impuestos que los que no pagan eso no puede ser bueno no solamente la atención sanitaria todo pero la atención sanitaria es lo más caro de todo servicios sociales es el sistema que tenemos es como está establecido en toda España insisto no solamente en sanidad en educación también es la obligatoriedad de tener escolarizados a todos los menores con independencia de la situación legal pero no hay turismo escolar nadie quiere venir a estudiar y en servicios sociales pasa igual hay unos mínimos que se establecen en todo caso yo por eso creo que lo importante en este asunto es clarificar exactamente cuáles son las circunstancias y sobre todo tomar una decisión a nivel nacional y que sea igual para todas las comunidades autónomas porque a veces yo tengo la sensación de que esto es una especie de competición entre unos y otros a ver cuál es más bueno sí o ver quién es más bueno y a ver quién da más y yo creo que las cosas hay que hacerlas con sentido común y con la cabeza también pensando un poco en dónde se puede llegar creo Cristina que hay muchísimas preguntas Maite Louriero ¿verdad? sí sobre este asunto que estabais comentando también sobre la tele sobre Telemadri que tiene mucho morbo y tal y cual y también la opinión sobre la presidenta de otros asuntos de actualidad y por Twitter también están llegando hay que decir que somos ahora mismo trending topic de nuevo en arrobas la manana de FJL muy por encima de otras entrevistas que se están desarrollando en otras emisoras de radio que por supuesto no vamos a mencionar y también muchas preguntas de nuestros tuiteros podemos mencionar yo contra la ser no tengo nada bueno David por ejemplo le pregunta qué opinión tiene la presidenta de la propuesta de Esperanza Aguirre para desalojar a Manuela Carmena del ayuntamiento que es un tema muy de actualidad también le preguntan a la presidenta por la bajada de impuestos qué impuestos quiere bajar o pretende bajar en esta legislación bueno respecto a la primera cuestión yo creo que Esperanza Aguirre tiene legítimo derecho puesto que ha sido la persona y el partido más votado del ayuntamiento de Madrid en primer lugar a intentar gobernar porque es que ahora parece que es que el partido más votado ha sido Podemos o la marca ahora Madrid y es que no es que ha sido Esperanza Aguirre y entonces cuando se habla de golpe de Estado tamayazo no es la persona más votada que es legítimo que quiera gobernar y también es legítimo y yo creo que generoso que viendo pues que eso no es posible esté dispuesta a ofrecer el ceder ese gobierno a otros partidos que han sido menos votados pero que no son Podemos porque Esperanza Aguirre cree y yo desde luego coincido al cien por cien que el gobierno de Podemos para Madrid es negativo y precisamente por eso pues lo que se intenta es que no gobierne Podemos que tampoco reitero es el partido que han elegido los madrileños que no es el partido más votado eso con respecto a la primera pregunta la segunda era impuestos impuestos bueno yo lo tengo muy claro vamos a seguir siendo la comunidad autónoma que tiene una presión fiscal más baja de momento mantenemos la exención del impuesto de patrimonio digo de momento y la pretensión es mantenerla en el futuro vamos a mantener la exención del impuesto de patrimonio pero teme que el gobierno de España le pueda forzar espero que no vamos yo voy a a restaurarlo no yo no tengo intención ninguna es verdad que es un impuesto nacional que está de momento cedido a las comunidades autónomas pero yo espero que no y desde luego es la posición que voy a mantener porque creo que es tremendamente negativo para el crecimiento económico y el desarrollo de un país y las cifras económicas en Madrid además lo demuestran eso con respecto al impuesto de patrimonio con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones nosotros lo tenemos en Madrid bonificado al 99% vamos a seguir manteniendo esa bonificación del 99% para las transmisiones entre padres e hijos y entre y entre cónyuges pero vamos también a dar un paso más ampliando la bonificación no del 99% pero sí bonificando las transmisiones entre hermanos y tíos y sobrinos y luego ¿cuánto? lo estamos estudiando un tanto por ciento en todo caso creo que va a ser positivo tienes que coger a Aguado y retorcerle el brazo para que él le retuerce el pescuezo a la torre bueno yo esto lo llevo en el programa electoral y lo voy a cumplir Aguado poco a poco va entendiendo que impuestos injustos no hay que hacerlos pero les cuesta yo espero que lo entienda sobre todo porque curiosamente en Madrid que es algo que la gente no sabe cuando se bonificó el impuesto de sucesiones al 99% se empezó a recaudar mucho más por ese concepto porque entonces la gente o sea declaraba herencias que hasta ahora pues no habían declarado estos impuestos son de castigo son de castigo no son para recaudar incluso Luis Jack vino aquí a registrar su fundación la tiene aquí la senegalesa sí no la tiene en Gerona la tiene en Madrid pero hablando de impuestos su candidato en Cataluña en las elecciones regionales Xavier García Albiol un candidato excelente por lo demás y que está haciendo una campaña muy combativa en las últimas horas en los últimos tres días ha dicho no una sino dos veces que Cataluña tal vez necesitaría un pacto fiscal lo voy a explicar en castellano para que la gente nos entienda pacto fiscal significa que los catalanes tengamos el mismo privilegio fiscal que Vascos y Navarros y que nuestra solidaridad no vaya más allá de las lindes del Ebro y que no vaya ni un céntimo a Andalucía como pasa con Navarra o con Vizcaya y Puzcoa eso es el pacto fiscal una vez explicado lo del pacto fiscal yo sé que usted no puede criticar lógicamente delante de un micrófono a su candidato en Cataluña por lo tanto se lo voy a plantear de otro modo si se consiguiese el famoso pacto fiscal para tranquilizar a los nacionalistas catalanes en su proceso en la deriva hacia el golpe de Estado ¿la Comunidad de Madrid permanecería callada? Bueno, la Comunidad de Madrid no va a permanecer callada nunca en ningún caso yo creo que nosotros lógicamente y mi obligación desde luego como Presidenta de la Comunidad es defender los intereses de los madrileños yo creo en la solidaridad porque somos una nación la nación española somos un país y tenemos que aportar los que más tenemos a los que menos tienen partiendo de este principio lo digo yo que soy Presidenta de la Comunidad que más aporta pero entiendo que eso tiene que ser compatible también con un principio la solidaridad tiene que ser compatible con un principio también de equidad claro si Madrid es quien más aporta y quien menos recibe en las balanzas fiscales además se ha visto tenemos 600.000 madrileños que no están computados en el sistema de financiación actual es decir personas que reciben prestaciones sanidad educación servicios sociales pero que sin embargo no están siendo financiadas lo que no podemos es ir ahondando en un sistema de financiación que sea cada vez más injusto y que habrá una brecha cada vez mayor entre unas comunidades autónomas y otras porque su partido patrocina a los que incumplen la ley y no hacen los deberes y a ustedes que hacen los deberes y cumplen la ley les tiene sometidos a un régimen discriminatorio bueno yo lo que es su partido sí pero yo bueno esto es un sistema el sistema de financiación actual es un sistema que aprobó y puso en marcha el gobierno socialista Rodríguez Zapatero es decir fue el autor el creador de este sistema que yo creo que está hecho especialmente pensado para perjudicar a Madrid y alguna otra comunidad autónoma pero por ejemplo este sistema castiga a la comunidad valenciana más que a nadie no no más que a nadie a Madrid más que a nadie el informe de la fuente dice la comunidad valenciana pero en cualquier caso lo que plantea el pacto fiscal no tiene nada que ver con eso sí sí lo sé es otra cuestión es recuperar pues una el poder digamos congestionar de una manera diferente los ingresos que se reciben a través de impuestos y tener una participación mayor en los ingresos el concierto vasco a Cataluña a ver si se civilizan los que ya no se van a civilizar es decir lo que decía Alicia Sánchez Camacho y por cierto fue criticado por el PP pero García Albiol como lo llevan para acá y para allá presentando recursos contra la constitución luego después de la pausa le pregunto sobre eso que incluso a mí que lo que quiero es que el gobierno central recupere y hay una reforma constitucional recuperando por ejemplo las competencias de sanidad y educación que jamás debieron ser delegadas pero me parece un disparate ahora ese recurso teniendo cuatro artículos dos títulos de la constitución el artículo 155 y el 403 del código penal que permiten intervenir en cualquier comunidad autónoma y en la actuación de cualquier político que se salte la ley pero aparte de esa cuestión a mí lo que me parece es que la pasada con Ignacio González es que el Partido Popular en Madrid en la comunidad teniendo los mejores resultados con diferencia siendo el que más aporta está siempre luchando con una mano atada a la espalda y a veces con tres dedos juntos porque se tiene que pelear no solamente con los que critican a Madrid ya por oficio y beneficio caso de los nacionalistas etcétera caso de los socialistas etcétera no es contra Montoro o sea contra esa parte del PP que cree que se hacen méritos en Andalucía o en Cataluña atacando a Madrid y eso es un vicio del propio PP no es solo de Barcelona o de otros sitios no es Susana Díaz es Montoro en todo caso yo voy a ser y estoy siendo es que es verdad que luego cada uno tenemos nuestras formas nuestros estilos a mí me gusta ser muy suave hasta para criticar y para oponerme pero yo voy a ser tremendamente reivindicativa en justicia para que Madrid y los madrileños tengamos lo que nos corresponde en base a lo que aportamos y por supuesto entiendo que la solidaridad es algo que tiene que ser aplicable a todos yo no estoy de acuerdo con esa propuesta no lo estoy y así lo voy a defender además en los órganos del partido bueno vamos a hacer una pausa porque una vez que ha dicho una cosa clara y concreta antes de que la matice conviene dejarlo aquí es radio ¿quieres escuchar a los oyentes diciéndote cosas? sí vamos a escucharles hablando no solamente de la crisis de los inmigrantes o de la asistencia sanitaria sino también por ejemplo de los refugiados de Telemadrid o también de Cataluña señora Cifuentes yo querría saber qué va a hacer usted para solucionar la tremenda fractura que se ha abierto en la enseñanza pública en la de la Comunidad de Madrid durante la pasada legislatura se han degradado las condiciones de número de alumnos por grupo y horas de clases semanales los profesores en la Comunidad de Madrid ven modificadas sus condiciones de trabajo cada curso ¿qué medidas concretas va a adoptar en este sentido? si piensa abrir todos los centros de salud las urgencias de los centros de salud que tienen cerrados señoras Cifuentes en Telemadrid vemos mucho a los de Ciudadanos tenga cuidado con Ciudadanos para eso quería Ciudadanos que se cambiara a Telemadrid para estar ellos todos los días ahí en la pantalla es verdad lo que dicen algunos que ustedes ya se avergüenzan de ser de centro derecha porque preivindican ustedes más o menos casi lo mismo que el PSOE en cuestión de migración y muchas más cosas ayer me encontré con un amiguete que tenía yo de cuando estuve en Alemania trabajando y me dijo claras las cosas dije ¿por qué? si vosotros tenéis una constitución no la aplicáis no la aplica el presidente del gobierno y la verdad es que yo no sabía que decirle que cuando venga tanto refugiado que nos van a meter España ¿cómo vamos a convivir tantísima gente con cuatro y pico millones de parados que tenemos en España? bueno hay muchos a ver si hay muchas cosas porque voy a intentar contestar rápido cada una de las cosas respecto a la educación pública evidentemente tenemos ideas digo tenemos porque tengo un magnífico consejero y por cierto que lo tenemos pedido para que venga y lleva dos meses y que vale la orden de que en fin lo que pasa es que es verdad que le tenemos trabajando mucho si no tiene muy buena fama pero hoy tenemos en un rato al salir de aquí precisamente reunión con la CRU la CRU a la conferencia de rectores de Madrid y bueno no vas a detener a ninguno porque eso arreglaría bastante la educación someter a los rectores al resto domiciliario sería una cosa muy buena en líneas generales porque bueno la semana que viene precisamente el martes el consejero va a presentar en rueda de prensa después del consejo de gobierno las líneas generales de lo que van a ser las cifras y la política educativa pero básicamente nosotros apoyamos la educación pública defendemos la libertad de elección el tipo de educación que quieren los padres para los hijos es decir defendemos lógicamente el sostenimiento también de la educación concertada con centros públicos apostamos por la educación bilingüe vamos a seguir ampliando el programa de educación bilingüe y lo vamos a ampliar además y lo vamos a llevar a la formación profesional seguimos apostando por una educación de excelencia y por supuesto por la autoridad del profesorado esto en líneas generales pero para mí la educación es prioritaria por muchos motivos porque además es que es el mundo del que yo provengo efectivamente pero es prioritario y además está haciendo un trabajo muy bueno pero yo voy a esperar a que la semana que viene el consejero ya lo pueda presentar en detalle respecto a los centros de salud lo que queremos es precisamente que la mayor parte de los centros de salud sobre todo los centros de especialidades o los centros de atención primaria que están mejor dotados en medios que tienen aparatos de radiografía que tienen para poder hacer analíticas y demás que puedan utilizarse también y abrir para acoger esas urgencias y poder evitar que por ejemplo ahora en otoño cuando venga la epidemia de gripe las urgencias hospitalarias estén colapsadas con las personas que tienen gripe y puedan acudir a su centro de atención primaria que eso evidentemente descongestionaría muchísimo respecto a Telemadrid bueno hay un hay un un proyecto nosotros aprobamos la semana pasada un borrador de anteproyecto de ley que tenemos todavía que que aprobar porque está pendiente de informes y que vamos a mandar a la asamblea para su tramitación el modelo es una televisión pública que realice un servicio público que sea una televisión de calidad que pueda recuperar unas cuotas aceptables de audiencia y sobre todo que sea gestionado la audiencia está en sálvame no que les expliques quién es a Cervantes bueno pero yo creo que puede haber un punto intermedio o sea entre la audiencia de determinadas cadenas sí porque Telemadrid en algunos momentos de su historia pues ha tenido unas ha sido una televisión yo creo que además la programación hay que dirigirla mucho al público de Madrid para dar información de Madrid porque es una televisión autonómica pero sabes cuál fue el momento máximo de audiencia la moción de censura de Esperanza Aguirre la comisión de investigación aquello fue apoteósico batió a la primera cadena pero Telemadrid por ejemplo entonces tenía el fútbol tenía Copa de Europa es decir gastaba muchísimo dinero es que claro hay que gastar mucho dinero pero no vamos a gastar mucho dinero porque yo lo que también tengo claro yo lo que tengo claro es que tener una televisión pública que insisto creo que tiene un espacio si se dirige al servicio público y se gestiona por profesionales exclusivamente y no interviene demasiado el poder político ni de un lado ni de otro ¿qué es eso de demasiado? pues demasiado es que cuando yo ¿cómo no va a intervenir si depende de vosotros abrirla o cerrarla? bueno cuando yo oigo la crítica por ejemplo del Partido Socialista el otro día la secretaria general del Partido Socialista decía es que Telemadrid es una televisión que está politizada y decía la señora Cipuentes quiere controlar Telemadrid yo lo que le contesté ni que fuera Susana Díaz no, no pero no hace falta Susana Díaz yo me voy al Partido Socialista en Madrid que también han gobernado es que el modelo del Partido Socialista en Madrid de Telemadrid es que ellos tenían un director general que había sido diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista o sea el señor Marcos pasó directamente de ser portavoz socialista en la Asamblea a director general de Telemadrid el señor Moral Santín que fue portavoz de Izquierda Unida pasó de ser portavoz de Izquierda Unida presidente del Consejo y no era portavoz de Siberia o de Milagro en ese sentido todas las televisiones autonómicas de España cuando se abren se dicen nuestro modelo es la BBC y al final acaban haciendo TV3 todas entonces claro no en Madrid tampoco porque Madrid es maricomplejines entonces aquí es un poquito solo bueno una politización Manón Trot pero fíjate una cosa pues bueno lo único que he visto este año es que le han quitado al programa Alfonso Rojo eso es lo único que he visto ojo además aprovecho para decirlo porque ayer yo estuve con la productora del programa yo me enteré por los medios que se había quitado el programa porque es que como se dice que he sido yo que he hablado con Alfonso Rojo no porque Alfonso Rojo ha dicho que jamás he intervenido yo no he intervenido ni lo voy a hacer o sea yo solamente llamo al director general de Telemadrid para preguntarle ¿quién es el director Martín Vizcaíno? ah este viene de los Martín Vizcaíno de toda la vida de los que han estado siempre con el PP en Televisión Española pero yo jamás he intervenido ni lo voy a hacer porque yo de verdad creo que mi obligación como presidenta de la comunidad es gobernar y tomar decisiones bajar las tasas universitarias ¿cómo se hace una televisión no politizada? pues dejándola en manos de profesionales que son los que toman las decisiones ¿qué profesionales? ¿me lo das a mí? yo soy un profesional ¿y por qué no? pues porque no te atreves ¿y por qué no? porque no te atreves despoliticemos porque no te atreves por supuesto yo te llevo Telemadrid te subo la audiencia seguro pero la diferencia Federico es que con este modelo que nosotros planteamos el director general de Telemadrid no lo elige el consejo de gobierno no lo elige el gobierno como ahora lo va a elegir el sobrino del gobierno lo va a elegir el consejo de administración que a su vez va a ser elegido por una mayoría cualificada o de tres quintos o de dos quintos dependiendo lo que elija la asamblea de los políticos no porque uno de los requisitos que se establece es que no sean personas que provengan del ámbito político ni sindicalistas ni de organizaciones empresariales eso sí que es el modelo BBC pero no el espacio con la boca pequeña al final no sale jamás en todo caso yo lo que tengo claro es que nosotros el gobierno no vamos a estar financiando a fondo perdido porque creo que el dinero la prioridad es la sanidad la educación los servicios sociales la creación de empleo es una cosa que no descarto lo he dicho y desde luego si la televisión no es viable económicamente y cuesta dinero a los madrileños pues yo no descarto ni mucho menos que se pueda plantear el cierre teniendo además en cuenta que estoy gobernando en minoría y que para poder plantear ciertas decisiones pues necesito el apoyo de otros grupos políticos y ahí lo dejo bien lo digo por contestar al resto de las cuestiones que se habían mantenido bueno yo no tengo ningún complejo todo lo contrario lo digo con orgullo decir que pertenez a un partido que es de centro derecha hacemos políticas de centro derecha que nos diferencian absolutamente del partido socialista y por supuesto del resto de los partidos que están en el espectro de izquierdas apostamos desde luego apuesto por la libertad la libertad de elección yo lo he dicho hace un momento en educación la libertad de elección también en sanidad Madrid es la única comunidad autónoma donde se puede elegir médico, hospital hasta enfermeros o enfermeras se puede elegir y eso defiendo una política de bajada de impuestos también pero también reivindico que desde la derecha se tiene y se puede y se hace políticas sociales empezando por la creación de empleo que es la mejor política social esa es la política que yo defiendo respecto a lo que decían los dos otros oyentes por supuesto que la constitución hay que aplicarla vamos es que es la norma básica el estado tiene que garantizar que se aplique la constitución bueno por supuesto el gobierno y los jueces utilizando todos los mecanismos que el estado de derecho ofrezca al gobierno y también a los jueces lógicamente para que las resoluciones lo que es insólito es que las resoluciones del tribunal constitucional no se cumplan y que no haya mecanismos para obligar a que se cumplan o que no sean suficientes al que no las cumple se los detiene si tú no le pagas a Hacienda va a Montoro y te mete en la cárcel ahora tú das un golpe de estado en Cataluña y te permiten seguir en el cargo por eso a mí no me parece mal que se pongan en funcionamiento nuevos mecanismos o más mecanismos para poder garantizar el cumplimiento de las sentencias y por último el asunto de los refugiados bueno yo creo que se está haciendo con esto una demagogia tremenda por parte de unos y de otros porque esto es una esto yo creo que a todos nos parece una desgracia y ver esas imágenes pues evidentemente es algo desgarrador es una vergüenza que eso pueda esas cosas puedan pasar en pleno siglo XXI pero esto es un problema cuya solución requiere no solo una política de estado sino una política de la Unión Europea porque es un problema que afecta a la Unión Europea en su conjunto y que además probablemente la solución pasa por solucionar el problema en los países de origen desde luego en Siria indudablemente es un problema militar en origen militar hay una guerra se está produciendo matanzas masivas porque hay un grupo terrorista que no es un estado islámico yo me niego a llamarlo así el Daesh es un grupo terrorista islámico que está perpetrando matanzas y en África el problema en algunos casos es de guerra de hambruna hay un problema económico pero es evidente que es un problema que nos sobrepasa y que tiene que tomarse una decisión en toda la Unión Europea y el venir ahora con ese discurso de a ver quién es más bueno a ver quién es más a mí me parece que es algo que no solamente es demagógico sino que además tampoco soluciona esto no es una competición a ver quién es más bueno y quién se pone más medalla España lógicamente tendrá que tomar una posición como estado pero tendrá que tomarla con el conjunto de los estados miembros de la Unión Europea bueno Cristina pues muy bien muy bien como siempre bien los trones no han podido impedir que estés aquí y seguiremos siendo y por supuesto vendrá al consejero de educación vamos ahora mismo le voy a llamar en cuanto tenga no es que nos dijo es verdad te acuerdas que lo dijo porque es que hay una cosa en la que siempre efectivamente ha sido pionera a Madrid que es en la libertad en la educación y en la sanidad y como eso se ha cumplido y en la bajada de impuestos y en eso sigue siendo y es el punto de calidad que tiene la Comunidad de Madrid sobre todas las demás del PP del PSOE de Podemos o de Rita la Cantadora entonces eso es fundamental mantenerlo y lo vamos a mantener yo desde aquí y queda grabado vamos mi compromiso en esas tres cuestiones que a mí también me parece que son fundamentales para la calidad de vida de los ciudadanos que en definitiva es lo que quieren tener una buena educación una buena atención sanitaria y la bajada de impuestos es que a mí me parece fundamental para para que los pequeños empresarios y los comerciantes los que quieren montarse un negocio tengan un poquito más y por supuesto para que las familias puedan disponer de un poco más de dinero que saben bien que falta hace y que además de esa forma aumentas el consumo o el ahorro ambas cosas absolutamente necesarias para crecer económicamente que razón tienes Cristina Cifuentes bueno muchas gracias por estar con nosotros ya recabaremos consejeros para armarlos aquí y meterles el dedo por supuesto que pasarán todos vendrán todos lo estoy con nadie diciendo yo ya he pasado ahora les toca bueno muchas gracias encantado un abrazo a todos los oyentes de radio bueno y mucha suerte en esta temporada como siempre por supuesto bueno debo decir que Aegón para políticos en apuros no es el caso de Cristina pero los hay que lo tienen bueno pues 30.000 médicos a su disposición Federico y además fíjate Carmona con el dolor de cabeza que tiene ese pobre hombre si no tiene Aegón veremos a ver mañana si no se le pone peor dolor de cabeza o a lo mejor se le pasa nunca se sabe por solo 39,95 euros al mes y 5 pagos y en ese susto a final de mes de 2 euros por la radiografía 2 por el análisis no sin copago contrata ahora ya tu seguro de salud Aegón en el 900 177 177 también la llamada es gratuita 900 177 177 bueno Laura Herrero Cristina no porque viene muy pimpante viene ya como de feria de otoño de ir a las ventas pero hay otros que necesitan arreglarse para un otoño pinturero si en el corte inglés tienen todas las claves de moda solo hay que acercarse para renovar el armario y además con grandes precios pero es que también tenemos grandes ofertas en electrodoméstica y en electrónica por ejemplo para los consejeros que tienen muchísimo que trabajar pues un buen ordenador portátil HP Pavilion con procesador los ordenadores de pedales están prácticamente obsoletos claro nada esto es fenomenal fíjate tiene Intel Core i3 8 GB de RAM 500 de disco duro y solo 479 euros no hay excusa fíjate hasta el hijo de Carmen o sea esto es tremendo oye de verdad te digo recomiéndale al chino que te dé un vistazo pues el hijo de Carmen anda por ahí dando charlas yo creo que con lo de la fachada se arreglaba otra oferta aspirador escobas sin cables de Nilfisk por solo 129 euros y ya os recuerdo el teléfono en la página web para saber todos los centros que abren del Corte Inglés este domingo podéis entrar en www.elcorteingles.es o llamar al 901-122-122 bueno nos vamos rápidamente a las noticias luego la crónica rosa y muchísimas siguen las apuestas sobre si Mario irá finalmente a la fiesta de Porcelanosa con Isabel en este momento ganamos los que decimos que irá también a la carpa no solo con Richard Gere y el Maraigama y esto es de así uno de las dos partes la primera parte es muy fácil porque además están prohibidos los selfies pero claro en la carpa aunque se prohiban 500 invitados eso no lo para nadie entonces se atreverá el valiente capitán Centella o no se atreverá yo estoy en que se atreverá pero hay quien apuesta porque no y la crisis tremenda de la familia jurado que ha dicho que Telecinco ya está harta de que gane dinero con ellos así que Basile ha decidido no llamar a ninguno ff radio ff radio Gracias por ver el video.